Te vi en un recital Tomamos cerveza Estuvo todo bien Y aún yo te recuerdo Fuimos a caminar Paramos a fumar Estuvo todo bien Y aún yo te recuerdo Me baje el pantalón Te baje el pantalón Estuvo todo bien Y aún yo te recuerdo Nos curtimos a full Nos dijimos adiós Estuvo todo bien Y aún yo te recuerdo 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 ¡Gracias!